Y para este próximo clásico, el número 110, también habrá billete conmemorativo de la Lotería Nacional. Un clásico con toques de lotería o lotería con toques de clásico. Este fin de semana las dos formas serán correctas, pues además del encuentro futbolístico, en la ciudad se celebrará el primer sorteo conmemorativo de la pasión que une y divide a la ciudad. En esta ocasión son cuatro diseños diferentes en una misma serie. Viene el estadio de los Tigres, de 50 años. Viene un grupo de aficionados por apoyo también y reconocer la mejor afición de México, que es la de Tigres. Y en el de Rayados viene el estadio de Rayados y viene también un grupo de gente. La presentación de los boletos, cuyo sorteo se celebrará este domingo en la ciudad, fue atestiguada por directivos de los equipos. Más allá de agradecer la imagen de Tigres asociada a la Lotería Nacional, agradecemos la oportunidad de colaborar con la Lotería Nacional. Y estamos seguros que con este sorteo representa beneficio para personas que lo requieran con urgencia y también alguna afortunada o afortunado que simpatizando con nuestros colores pueda también cambiar su vida. El 30% de lo captado con las ventas de los cachitos conmemorativos del Clásico Regio se destinarán para programas federales de salud y educativos. Pero eso no evitó que los alcaldes de San Nicolás y Guadalupe, sedes de los equipos, se apuntaran en una apuesta para donar sillas de ruedas. Y ahorita nos pondremos de acuerdo el alcalde de Guadalupe y un servidor, y a ver si incluimos uno que otro alcalde más, como puede ser el de Monterrey, para hacer una apuesta más amplia, mayor. Que gane el mejor, que estoy seguro serán los rayados. Ya son clientes los Tigres en el estadio de Ciudad Guadalupe. De comprar una serie completa y pegarle al gordo, me refiero al premio mayor, usted podría ganarse 6 millones de pesos. Josué González, Noticieros Televisa.